Z y S Producciones presenta El más esperado vuelo de titanes Cora Cora, sí, Cora Cora Porque tú lo pediste Vuelven los más taquilleros, los más aclamados Los apus, los apus Los apus del Perú, del popular Susu Chayay Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero este tejo, tejo corazón Te sigue queriendo En un mano a mano, con la agrupación de boda Desde la Ciudad Blanca, Arequipa Aquí somos aves, que ya te olvidé Sumaj Perú Sumaj Perú Dos grandes, en un solo escenario Frente a frente, con lo mejor de sus éxitos Los apus del Perú Y Sumaj Perú, este miércoles 7 de agosto En el local H.I.F. de los hermanos Franco No te lo puedes perder Será una noche extraordinaria e inolvidable Con grandes invitados Abrázame Como si fuera yo Paloma del Carmen Con la guitarra del cantautor Coracoreño Oye amor, si tú te vas Pedro Álvarez Razo Tú lograrás y sufrirás Álvarez, miércoles, miércoles No te olvides, miércoles 7 de agosto En el local H.I.F. de los hermanos Franco Desde las 7 de la noche Te esperamos